amigos amigos estamos aquí en otra comparativa donde voy a presentarte el samsung galaxy no 10 plus versus xiaomi black chart 35 g ponte cómodo porque aquí vamos a ver cuál es más rápido guard tiene mejor calidad de sonido ya que los dos vienen con sonido estéreo cuál está mejor en los videojuegos porque a pesar de que éste está desarrollado para videojuegos la verdad es que el galaxy no 10 plus le da una buena pelea a nivel de videojuego el xiaomi es anchísimo fíjate es más ancho y un poquito más largo y no es para menos ya que éste cuenta con dimensiones totales de 168 puntos 7 x 77.3 x 10.4 milímetros el diseño me encanta el diseño en las cámaras de xiaomi pero también este concepto este diseño que samsung incluyó en la cuadruple cámara trasera pasar a la prueba de velocidad déjame mostrarte esta preciosa pantalla me encanta la calidad en la pantalla del galaxy no 10 plus ya que éste viene con una pantalla de 6.8 pulgadas con resolución en 2k de 1440 x 3040 píxeles cuenta con 498 ppi de densidad protección corning gorilla glass nivel 6 hdr 10 plus sin embargo la pantalla del xiaomi black chart 3 viene con una pantalla de 6.67 pulgadas está por debajo en el tamaño y viene con resolución full hd de 1080 x 2400 píxeles buena pantalla amoled capacitiva viene también con 395 ppi de densidad una pantalla a 90 hertz y cuenta con una velocidad en la parte tous de 270 también cuenta con hdr 10 plus dígame usted aquí en los comentarios para ti cuál de estas dos pantallas está mejor se gana un punto la pantalla del galaxy no 10 plus porque es una pantalla en 2k aumente la resolución del vídeo al máximo en ambos casos lo puse a tope para ver si ustedes notan alguna diferencia así que déjame saber tú en los comentarios cuál pantalla te gusta más déjame hablarte de la autonomía en las baterías 4720 miliamperios versus en el samsung galaxy no 10 4.300 miliamperios es decir que a nivel de autonomía de batería gana el xiaomi pero hay que darle un punto al galaxy no 10 porque está plagado de tecnología cuenta con carga de batería inalámbrica y cuenta también con carga de batería inversa tú puedes cargar otro dispositivo solamente colocándolo en la parte de atrás de manera inalámbrica en este galaxy no 10 así que en este sentido doy como ganador al galaxy porque tiene más tecnología pero tomando en cuenta de que la autonomía en la batería del xiaomi es mayor prueba de sonido voy a presentarte cuál de los dos cuenta con mejor calidad de audio vienen con sonido estéreo y ambos cuentan con una buena certificación voy a empezar la prueba con el xiaomi volumen a tope no 10 wow en cuanto a la calidad de sonido el no 10 plus destroza al xiaomi black chart 3 y miren al dato interesante el xiaomi cuenta con la bocina aquí en la parte de arriba están colocadas en esta parte de aquí estratégicamente por si tú eres gamer no tapes la bocina con la mano sin embargo a pesar de que el no 10 la tiene aquí abajo el sonido es mejor se escucha más fuerte y se oye con mejor calidad de sonido también recuerda que este galaxy cuenta con el s pen si tú eres un ejecutivo que te gusta hacer firmas electrónicas y todo esto algo que no tiene el xiaomi también hay que destacar que cuenta con certificación a prueba de agua puede sumergirlo debajo del agua 1.5 metros durante 30 minutos y cuenta con una certificación ip68 en este otro sentido gana el samsung galaxy a me presentarte la prueba de velocidad vamos a ver cuál es más rápido voy a empezar abriendo youtube trataré de darle al mismo tiempo 1 2 3 habrá ver a ver bueno ahí abrió youtube más rápido lo abrió el xiaomi voy a abrir speed test 1 2 y parejos play store parejos me parece que están parejos no se digan ustedes aquí en los comentarios si están viendo que uno es más rápido que otro porque yo aquí a simple vista no alcanzó a ver cuál se está yendo más rápido la aplicación del best man 1 2 y creo que ganó el 9 10 abriendo esta aplicación instagram voy a abrir mi instagram bueno aquí yo le he puesto la cuenta pero parece que se fue delante el xiaomi no con chrome 12 y ahí se fue delante el xiaomi voy con esta prueba de velocidad 12 siempre me gusta correr este vez mal para que ustedes tengan una idea de la velocidad entre uno y otro además en un pequeño zoom acá fíjense chicos ya está finalizando el xiaomi black chart 3 y no es para menos porque éste cuenta con un procesador snapdragon 865 de 8 núcleo a 7 nanómetros plus 8 gigas de memoria ram una gpu adreno 650 para los videojuegos sin embargo acaba de finalizar el xiaomi 10 plus y no se queda atrás ya que éste viene con un procesador snapdragon 855 a 7 nanómetros de 8 núcleos también y esta versión tiene 12 gb de ram y una gpu para los videojuegos adreno 640 en cuanto a la puntuación fíjate en la puntuación bien llegó el momento de abrir ford night para ver cuál de los dos es la bestia abriendo juegos de reunirnos ahí está también voy a mostrar bueno ganó el no 10 abriendo ford night el dow 10 fue mucho más rápido déjame iniciar el juego bien todavía está cargando el xiaomi por fin terminó voy a iniciar el juego por eso me gusta hacer esta prueba de velocidad esta prueba de rendimiento para que ustedes vean que no todo es color de rosa a pesar de que el xiaomi cuenta con un snapdragon 865 fíjate como en el no 10 está dándole pelea fíjate como el no 10 en algún muchas ocasiones es más rápido en cuanto a los juegos fíjense brutal me encanta esta pantalla a pesar de que no es una pantalla a 90 g pero va súper bien en los videojuegos que gran trabajo hizo samsung me gustan los dispositivos de samsung y samsung cuida el cada detalle en cuanto a la potencia gamer recuerda que éste tiene una gpu adreno 640 me encanta el sonido también suena muy bien me hubiese gustado de que la bocina la colocarán en la parte de arriba pero está bien esto es un dispositivo súper bien sin embargo y fíjate dónde está déjame mostrarte aquí rápidamente voy a bajar el volumen del no 10 fíjate el xiaomi voy a subir volumen al tope o si me mataron ahora me mataron en el galaxy no importa a ver si me da tiempo a hacerle que ustedes puedan ver miren volumen al 100 y siento que el audio en el galaxy está mejor e inclusive aquí en los juegos escucha a ver si así es ahora voy a activar voy a activar la opción de juego en este botón activo la opción de juego fíjate cómo te sale aquí de una vez te dice que ahorró un poco de memoria que estaba por ahí se estaba consumiendo en algunas aplicaciones entonces si le damos hacia abajo aquí le damos hacia aquí mira quiero mostrarte esta opción mira todas las opciones que te brinda el xiaomi aquí tú puedes apagar las notificaciones de llamada también puedes que se utiliza la conexión que está con el que te dice al wifi que está puede limpiar la memoria ram si vienes aquí en la parte de abajo a opciones de juego aquí la parte interesante audio fíjate cómo tú puedes personalizar el audio a pesar de que está 100% aquí fíjate lo tengo a tope sin embargo el note 10 brinda mejor sonido suena más alto y con mejor calidad si vamos a las opciones de pantalla y esto a mí me encanta las opciones de pantalla permítanme podemos que se yo cambiar los colores aumentar y bajar los colores y mira qué bien se aprecia está estas opciones se aprecian muy bien en el xiaomi también la parte de tous puedes aumentar y bajar la sensibilidad de los juegos también puedes hacerlo a través del juego pero el xiaomi te da esta opción para que tú en caso de que coloques un accesorio adicional tú puedas tener cierta ventaja versus tus amigos en cuanto a las conexiones fíjate cómo te da una opción que tú activas esto y lo que hace es que cuando tú estés jugando en una partida multijugador el xiaomi te va a mandar toda la banda ancha toda la velocidad del internet a ese juego así que sigan ustedes chicos y fíjate que también podemos colocar varios accesorios lo puede colocar en este sensor que está aquí atrás voy a dejarte un enlace aquí en la descripción donde le hice un revisado a este dispositivo por si tú eres nuevo en el canal y quiere ver el comportamiento y quiere ver todo toda la tecnología que tiene este xiaomi black chart 3 déjame hablarte del apartado cámaras cuatro cámaras trasera versus triple cámaras trasera en el xiaomi me encanta la calidad en las cámaras y voy a empezar hablando te de todas las características en las cámaras que tiene este xiaomi en esta ocasión incluyeron más potencia en las cámaras y también voy a pasarte algunas imágenes algunos vídeos que grabé en ambos casos tanto en el galaxy note 10 como en las cámaras de este xiaomi fíjate este viene con triple cámara trasera con un sensor de 64 megapíxeles se dividen de la siguiente forma un angular con apertura 1.8 y tiene 13 megapíxeles dedicado el segundo es un gran angular con apertura 2.3 y el tercer sensor es un sensor de profundidad con 5 megapíxeles dedicado y tiene una apertura 2.2 graban en resolución de 4k a 60 y a 30 fotogramas por segundo en las cámaras terceras sin embargo en la parte frontal viene con un sensor de 20 megapíxeles con una apertura 2.2 y graba en resolución de 1080 a 30 fotogramas por segundo cuenta con hdr tanto en la cámara frontal como en las cámaras de atrás y ahora voy a hablarte de la capacidad en las cámaras de samsung ustedes saben que samsung se caracteriza por hacer terminales con buena calidad en las cámaras y no es para menos ya que éste viene con cuatro cámaras traseras y tienen un sensor de 12 megapíxeles se dividen de la siguiente forma un angular con apertura 1.5 con 27 milímetros el segundo sensor es un telefoto con apertura 2.3 con 12 megapíxeles dedicado el tercer sensor es un gran angular con apertura 2.2 y tiene 16 megapíxeles dedicado y el cuarto sensor es un top 3 de cámara o sensor de profundidad no van a volver locos con tantas características en las cámaras lo primero que hay que destacar la diferencia en precio este en la tienda oficial cuesta unos mil mil 100 dólares y este nuevo de paquete cuesta entre 600 a 650 dólares recuerden que esto va a depender donde tú lo compre en el país que lo compre y en la tienda que lo compre porque muchas veces tú lo encuentra a un mejor precio que el no 10 en todo momento se mantuvo a la altura de hecho fortnite ustedes vieron que abrió más rápido a pesar de que en el best man este xiaomi fue un poquito más rápido así que eso es algo ya que tenemos que nosotros tomar en cuenta y para ser honesto si tú me pones a elegir a mí entre estos dos dispositivos con cualquiera de los dos que te vaya te va a ir súper bien para ser honesto los dos me gustan son buenos terminales tenemos que tomar en cuenta un punto interesante en consideración y es la diferencia en precio yo te lo voy a detallar de la siguiente forma si tú consigues uno 10 plus en el mismo precio que consigues este pues yo te recomiendo que te vaya con el galaxy no 10 por todas las prestaciones que tienes estamos hablando de un gama alta premium no quiere decir que el xiaomi sea malo porque el xiaomi cuenta con buena potencia y si recuerda que estos dispositivos están dirigidos a públicos diferentes el no 10 está dirigido para un público ejecutivo que necesita firma electrónica y todo este rollo sin embargo el xiaomi está desarrollado para gamer para usuarios como yo que me gusta jugar un gamer con este dispositivo se va a sentir de maravilla porque tú puedes también agregar accesorios un teclado sumar recuerda en este canal te presentamos la tecnología pero la última palabra la tienes tú al final tú eres el que decide con cuál de los dos dispositivos te va el presente te en esta comparativa lo voy a dar parejos a pesar de que hay una gran diferencia en potencia en este xiaomi pero ustedes vieron que a nivel de rendimiento literalmente el no 10 estuvo a la altura de este snapdragon 865 si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este si quieres tener contacto directo con el presente te sígueme en mi cuenta de instagram arroba a la min yeti muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye bye